Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de fresas. Lo primero que voy a hacer es desmontar las grapas que sujetan el fondo de la caja. Para ello voy a utilizar un alicate. Voy a quitar esta madera del fondo para colocarla en el lado contrario de la caja. Ya tengo desmontado el fondo de la caja como veis y ahora lo voy a pegar en el lado contrario a donde estaba colocado anteriormente, es decir, entre las patitas. Para pegarla voy a utilizar cola blanca o cola de carpintero. Una vez que esté bien pegada la voy a dejar secar completamente. He puesto unas gomitas elásticas para sujetar y ajustar bien la madera y aquí en la esquina voy a pegar unos cartoncitos para cerrar estos huecos que quedan que la verdad quedan muy feos. Así que los voy a pegar los cartoncitos con cola blanca. No os digo la medida porque a mí me han quedado los cuatro huecos diferentes. Así es que medís cada uno de los huecos que os queden en la caja. Si la madera os queda justa pues no tenéis que poner ningún cartoncito para tapar estos huecos que quedan. Y si os quedan los huecos pues seguramente os va a quedar porque estas cajas vienen muy desiguales. Así que seguramente os van a quedar cada hueco de un tamaño diferente. Así que ponéis un cartoncito, lo cortáis a la medida y lo pegáis con cola blanca. Ya se ha secado la cola blanca como veis y ahora vamos a pintar toda la caja con gesso negro. El gesso es una imprimación que nos permite preparar la madera ya que es muy porosa para que podamos aplicar cualquier tipo de pintura sin ningún problema. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a utilizar pintura a la tiza y un pincel de cerdas duras para hacer la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en mojar el pincel en la pintura y descargarlo, dejar muy poquita pintura. Y con esta poquita pintura vamos a ir dando pequeños toques sobre la madera, pero sin cubrir toda la superficie, simplemente pequeños toques. Esto lo voy a hacer en la parte posterior de la caja y en los laterales de la parte interior. En el fondo de la caja voy a dejar unas líneas negras para simular que son unas tablitas. Como estáis viendo en la imagen, pinto un poco más con el beige y en medio voy dejando las líneas para hacer la sombra, digamos que hay entre tabla y tabla. De la misma forma voy a pintar unas tablas, voy a simular unas tablas en la parte exterior de la caja. Ya se ha secado como veis, que bonitas han quedado las tablas simuladas. Y ahora con pintura a la tiza en color ancestral, que es un naranja así tipo óxido, voy a hacer también la técnica del pincel seco. Voy a utilizar un pincel de cerdas duras, muy muy poquita pintura y un pincel que tenga las cerdas bastante duras. Ponemos muy poquita pintura y vamos a ir dando toques muy suaves para dejar muy poquita pintura. Con esta pintura vamos a dar un toque turquesa. Esta pintura tiene un efecto semi-transparente, con lo cual nos va a venir perfecto. Seguimos utilizando un pincel de cerdas duras y la técnica del pincel seco, es decir, muy muy poquita pintura y muy extendido. Con este trocito de papel japonés que me sobró de un trabajo anterior, voy a hacer el decoupage. Con un pincel y un poquito de agua lo voy a ir recortando para que el corte no me quede uniforme. Lo humedezco y lo voy a ir rompiendo por donde me interesa recortar. Si no tienes este tipo de papel, puedes utilizar servilleta o papel de arroz o el papel que tengas, cualquier papel para decoupage. Te recuerdo que dejo siempre los enlaces a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Siempre os digo que para el decoupage utilicéis un pincel ancho y plano. También vamos a utilizar pegamento especial para servilletas de decoupage. Aplicamos el pegamento por encima del papel con pinceladas largas y cargadas de pegamento. Como veis, este tipo de papel es muy fácil de colocar ya que no se arruga ni se mueve. Aplicamos el pegamento con pinceladas largas y vamos a ir pegando el papel al fondo de la caja. Para la decoración exterior voy a hacer unas flores de porcelana fría. Tengo este molde de galletas, voy a extender la porcelana fría con un rodillo y voy a marcar este molde de galletas. Podéis utilizar cualquier molde de flores que tengáis. Incluso podéis hacer las flores a mano, si se os da bien podéis hacer las florecitas a mano. Con estos palitos de hacer repostería voy a marcar una rayita en los pétalos de las flores. Para darle un poquito de forma de pico voy a coger un pellizquito en la punta de la hoja. De esta forma voy a hacer unas florecitas para decorar la caja. En total voy a hacer cuatro flores y dos hojitas por cada flor. Como veis en la imagen simplemente hago una lagrimita, la aplasto y con el palito le marco las nervaduras. Ya tengo todas las flores y ahora antes que se sequen las voy a pintar con pintura acrílica dorada. Y mientras se secan las flores voy a aplicar una capa de barniz sobre la caja. Y una vez seco el barniz ya solo me queda pegar las flores doradas para decorar la caja. Las voy a pegar con silicona caliente. Aprovecho para recordarte que si aún no me sigues por Instagram puedes encontrarme como el rincón de Ángela11. Me encantaría que me etiquetaras en tus publicaciones para ver tus trabajos. Y una vez pegadas las flores ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que os haya gustado y si es así dejadme un comentario, dadle a like y no olvidéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto amigos!